El Estado que nos tiene que brindar seguridad es que no sale a pegar, inclusive salieron con armas, saben que nosotros ni siquiera tiza tenemos para tirar. En las escuelas no llegan tiza y como le decíamos a los policías, nuestra arma es la palabra, es el conocimiento, son los libros y es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos, a nuestros sobrinos. La semana pasada, el jueves y el viernes, hemos realizado cortes en Sentinela, en el límite con Corrientes y después nos replegamos a Fachinal, al peaje, sobre la ruta 105 y ahí la verdad que estuvo muy feo, hubo una fuerte embestida de la policía que decían que no tenían armas pero sí las tenían. En toda la provincia no han mandado ni tiza ni insumos de ningún tipo, faltan los libros donde poner la falta de los alumnos, eso tampoco hay registros, tampoco hay. Así que esos son nuestros reclamos, aparte de lo salarial, que no nos alcanza. Pero bueno, lo que estamos encontrando es policía. El jueves pasado habíamos cortado la ruta y nos mandaron a la policía en un número casi igual de manifestantes, así que a los empujones nos trataban de sacar de la ruta, nosotros nos reacomodábamos y volvíamos a cortar, tuvimos toda la mañana así y después decidimos que el hecho político de haber cortado la ruta toda la mañana, a pesar de la definición de la policía, que sin ninguna orden judicial intentó sacarnos de ahí, bueno, abandonamos ese corte, fuimos a descansar el fin de semana y hoy estamos acá de vuelta con el mismo orden. Soy Mónica Gurina, soy integrante de la Mesa Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado y secretaria general de la CTA Misiones, además de ser maestra de grado, docente, integrante de este Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que dimos a llamar a un movimiento de trabajadores, porque acá ahí en este movimiento que llamamos FETEL están los autoconvocados, está UNAM, un sindicato provincial, nuestras organizaciones, las agrupaciones Conti Santoro, Marea Blanca, que es una agrupación de jubilados, Tribuna Docente, bueno, estamos todos aquellos que entendemos que hay que salir a disputar en este momento de tanta crisis económica y social, a disputar nuestros derechos. Soy Avellaneda Liliana, docente de nivel inicial, con 34 años de antigüedad, trabajo en una escuela pública, en un eni de Oberá, esto no es de ahora, esto es desde que me inicié, la problemática docente y la situación educativa no ha cambiado, la falta de porteros, la falta de cargos, las condiciones edilicias. Soy Leandro Sánchez, secretario general de UTEM y de la CTA, y bueno, estamos tomando el edificio del Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, buscando un diálogo que no se da, para buscar ese diálogo nosotros hicimos notas, declaramos paro, nos movilizamos, cortamos la ruta, y ahora estamos en las instancias finales, ya nos quedan muchas opciones para buscar ese diálogo. Buscamos un diálogo porque hay un salario que no alcanza, y estamos reclamando también por otras cuestiones, nosotros necesitamos un aumento general de presupuesto educativo. En el comedor, yo trabajo en jornada completa, jornada completa son 8 horas, y ahí están mandando 60 pesos por día por alumno, para darle desayuno y almuerzo a los alumnos, evidentemente no, no alcanza, 60 pesos son 3 caramelos o menos, entonces, y para una escuela de jornada simple están mandando 30 pesos para una copa de leche, que tampoco alcanza, digamos, así que eso va en una degradación muy importante. Estamos de paro desde el 25 de abril, donde hemos llevado adelante medidas de 72 horas por semana, de 48 horas, con actividades, corte de ruta, estuvimos en Iguazú, estuvimos en la ruta 12, 14, hemos marchado al consejo, estuvimos reclamando en casa de gobierno, bueno, fueron muchas las acciones, y hoy nos encuentra acá en el ministerio, hoy llegamos al consejo de educación, y también al ministerio de educación, donde estamos ahora, porque, bueno, esperamos que el ministro de educación sea, de alguna manera, el artífice de un canal de comunicación con la patronal para encontrar la resolución al conflicto. No es el momento, no es el lugar, no es la manera. Venos el lugar y el momento. Pero bueno, el problema es que cada uno, ustedes son mayores de edad, todos somos más de 18 años, somos responsables de nuestro... Termino hablando todo otra vez. Vivimos en la democracia y cada uno... Señor, señor ministro, que el lugar y la hora, ministro... Pero no, ustedes han entrado al ministerio y han tenido un problema. Sí, queridos, y la hora, a mí como maestra, como maestra quiero que me diga ¿por qué no alcanza el sueldo la maestra para vivir? Usted quiero que me conteste, quiero que ese sueldo aumente, quiero un día y una hora, sí o sí. Que sea suplente, que viva tres meses y cuarto. ¿Cuándo, señor ministro? Señor, explique a la maestra por qué su hijo no puede vivir hasta el día 10. ¿Por qué no puede alimentar? ¿Por qué no le puede vestir bien? ¿Por qué, ministro? Explique eso en una reunión y defienda al docente, ministro. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento, señor ministro? ¿Cuándo es el momento, señor ministro? ¿Cuándo es el momento, señor ministro?